¿Podemos tomar una más? Sabes que sí Mi casero me sacó Siempre Una revolución Estatando en el centro de mi esquí Si no hay si alguien conmigo Si no hay si alguien está despierto Baja de la decepción Cuando cae la noche Sol Luna llora sobre el mar Nadie duerme por aquí Todos salen a casar Todos salen a casar Tu poder es intelectual Lo que vive en mi interior Será tu realidad Para que ojalte mal Estuve en la cruz Que vivan en la cruz Tengo la que sucedería Que vivan en la cruz Tu poder es un sueño Que vivan en el medio Estuve en la cruz Lo que abandonó Lo que Dios Para que el sueño No te cuce Yo no tengo Pero sin todo Porque yo estoy en la cruz Lo que Dios Tukehro Lo que no te cuce Lo que me cuce No te cuce ¿Cómo te cuce Y dejamos a otros, sin creernos todos, es un espíritu animal, es así, es algo que es cierto, es mi ley y tu deseo, ya comencemos, ahora y a ti, así vamos de noche, 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 vamos de noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!